presentamos el editorial hoy titulado el tiro de gracia con 250 fallecidos por covid-19 en el mes de enero estamos cosechando lo que sembramos en diciembre y con la apertura de diciembre también logramos alcanzar una cifra que ronda los 54 mil contagiados sueltos ahora los centros para el control y la prevención de enfermedades en los eeuu han colocado de nuevo a la república dominicana en un nivel 4 de la pandemia y como tenemos una semana de desenfreno se podría reportar otra súper cosecha a final de abril en vez de abrir las autoridades deben cerrar más y no seguir con el jueguito de amagar y no dar porque la semana santa podría ser el tiro de gracia ojalá que ese tiro no se te pegue hasta el próximo comentario